Hola, buenas noches. En este tutorial os voy a enseñar cómo voy a crear un programa que calcule qué edad tengo con los meses y los días que tengo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto en NetBeam. Ponemos aquí AvaApplication, le damos siguiente, le damos calcular años, le damos a terminar y tarda un poquito en arrancar nuestro programa. Una vez arrancar, una vez tengamos nuestra clase abierta vamos a declarar varias variables de t-point. Vamos a declarar la variable mesactual, añoactual y día actual. Vale, para tenerme actual, le voy a añadir calenda. Tenemos que ponerlo de esta manera. Aquí pongo .month, añoactual, calenda, .month, no, .y día actual. Lo voy a poner en otra línea para que se vea bien. Calenda. .y día. Ya tenemos aquí los días. Ahora lo que vamos a pedirle al... Bueno, vamos a declarar una variable scanner. Scan. Esto es para cuando el usuario tecle los números, se nos va a aparecer, tenemos que llamar a esta función, ¿vale? Tenemos que llamar a esa función. Ah, vale, es verdad. Vale. Y ahora lo ponemos aquí. Vamos, bueno, vamos a crear varios GIN. Día. Año. Y mes. Mes. Igual. Mes. 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 y un mes y ahora dime dime el mes y 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 hago lo mismo con con el resto y y y y y y y deteniendo para que vaya más rápido la grabación bien ya tengo hecho tengo hecho esto ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente pongo un shoot tienes aquí pongo aquí los diferentes resultados bien teniendo esto hecho vamos a a probar el programa a ver qué resultado nos da voy a ponerle mi fecha de cumpleaños y y aquí hay algo que no va bien vamos a mirar paso a paso lo que podemos fallar en calendar voy a probar una cosa aquí voy a probar calendar cal igual igual a new mmm así creo que era así añadimos añadimos las clases vamos a probar y esto a sigue sin ir vamos a ver qué es lo que podemos estar fallando aquí lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora va a ser poner un punto de ruptura haciendo doble clic aquí y le vamos a dar aquí a ver qué es lo que puede fallar bien vemos que lo que el año actual es uno el día actual es cinco porque no se ve un segundito lo ve lo vemos aquí en las variables de que la fecha y hora están mal vamos a intentar solucionarlo bien ya sé por qué era lo que fallaba una vez hayamos declarado esto debemos de de agarrar con cada uno de ellos poner .jet poner calcular calendar perdón y aquí elegimos los las diferentes variables yeah podemos poner ya está ahora en teoría debería de irnos bien 30 0 7 en 989 aquí hay algo que va mal creo que me equivocaba a la hora de poner de poner algo ponemos aquí bien ya sé que fallaba aquí en get calendar month hemos de poner bueno aquí en medio actual debemos poner este parámetro y además en día resultado ponemos directamente día actual esto era lo que fallaba aquí en día resultado como día actual y aquí y actuar y ahora aquí ponemos hemos hecho día resultado igual a tantos días le damos a play a ver qué es lo que nos sale ahora me tendría que salir bien 30 07 1989 ya me salen los días bien ya tenemos hecho lo de nos sale bien no sale bien esto pero el problema es que no tenemos puesto el sistema de excepciones para poner el sistema de excepciones ponemos tree y luego ponemos cache No, ahí, cache exception x, bien, aquí pongo sub ha habido un error pongo más x punto toString ahora bien aquí vamos a poner un if y si pongo día menor a cero o día mayor a 29 a 29 throw exception ha ocurrido un error el día está mal puesto aquí quiero que está fácil vale he puesto mal mal el día pongo el día está mal puesto y ahora ponemos hacemos lo mismo con el año con el año y con los meses bien una vez puesto esto ya aquí hay algo que está fallando ¿de acuerdo? bien vamos a probar el programa 30 a 30 a ahora pongo por ejemplo 32 07 vale aquí ha habido un pequeño problema mayor a 31 mayor a 31 creo que con esto está está arreglado vamos a probarlo vale el día está mal puesto ve y ya está acabado nuestro programa perfecto espero que hayáis aprendido algo y nada nos vemos hasta la próxima gracias